Es para ti, Belanderas Oye, tu danza conmigo Yo he querido todo por ti Oye, yo te quiero mis amigas Jamás es como él Me envolviste, oh planeta Soy un lujo, tu belleza Que idiota fue quererte Que ilusa entenderte Me entregaste con tus besos Mi hijita de tu cuerpo Es la parte de mi vida De reír tan solo vivo Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida 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 ¡Pensionero! ¡Pensionero! ¿Qué digo? ¡Pensionero! ¡Eres tú! ¡Los amigos de San Andrés! ¡Los amigos de San Andrés! ¡A mí venía gozando, gozando! ¡Así se goza! ¡Fuero con el niño sexual! Me volviste en tu meta Pero mucho tu belleza Que idiota tan querente Que ilusa tan querente Te empregaste con tus besos ¡Fuera! 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 ¡Pensionero! ¡Pensionero! ¡Vete de mi vida fuera! ¡Ya no quiero más mi vida! ¡Vete de poder! ¡Fuera! ¡Pensionero! ¡Fuera! 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 Yo te lo pagaré